¡Qué agradable sorpresa! ¡Delicioso! ¿Qué tramas ahora? Hola de nuevo, señor Moon Tenía la esperanza de volver a verte, joven Gladwin Moon, cerador de Hogwarts Haz tu servicio Antes, permíteme disculparme si estaba un poco inestable cuando nos vimos por última vez Me temo que había tenido un encuentro desconcertante Aunque he oído que tu visita a Hossmeet fue mucho más animada que la mía Animada es una forma de definirlo Yo no me esperaba un ataque troll Claro que no Y por lo que he oído, el pueblo tuvo suerte de tenerte allí De hecho, mi última visita a Hossmeet es el motivo por el que esperaba dar contigo Me vendría bien tu ayuda con algo ¿Ves esa estatua tan curiosa de ahí? Mira lo que ocurre cuando la luz cambia del día a la noche Bien, si no te importa seguirme la corriente un momento Mira a ver si puedes quitar la luna de la estatua Son artilugios extraños, ¿verdad? Parece que la estatua se desvanece cuando se quita la luna Lo que, por cierto, solo puede hacerse de noche Desde aquel día tan terrible en la aldea Esas familias en tantas han estado apareciendo por todo el castillo Incluso hay algunas por Hossmeet Parece que alguien intenta atormentarme A ver, aquel día en Hossmeet, al doblar una esquina Me encontré cara a cara con un Bogart Un ser que cambia de forma Y adopta la de lo que te da más miedo Este adoptó la forma de un Demi-Guys ¿Un Demi-Guys? Sí Acción Una criatura aterradora que puede ver el futuro Muy perturbadora Me topé con una en Corea cuando era un chaval Una experiencia terrible Las estatua son Demi-Guys Supongo que las lunas son una estúpida referencia a mi nombre Algún canalla usó un Bogart para descubrir mi mayor miedo a usarlo contra mí Tengo mi sospecha sobre la identidad del sinvergüenza o sinvergüenzas responsables Que cometan algún error y se den a conocer al desaparecer las estatuas Por eso necesito que me ayudes a retirar las estatuas ¿Por qué yo? Por un par de motivos, la verdad Primero, porque te has ganado una reputación Desde aquel incidente que tuviste con los trolls en Hoshmid Segundo, por macabro y horrible que sea un Demi-Guys La mayoría encontraría injustificado que les tenga miedo Sin embargo, tú ya has visto cómo me afectan Yo es que ya no sé qué hacer No soy capaz de acercarme a ellas De hecho, sé de dos estatuas justo aquí, en la torre del profesorado Tal vez podrías empezar por retirarlas para que pueda dedicarme a mis deberes nocturnos Será un placer ayudarlos, señor Moon Sabía que podía contar contigo Primero, sabes lanzar un encantamiento desilusionador, ¿verdad? Combina hacerlo antes de vagar de noche por la torre A continuación, verás que la puerta está cerrada ¿Y cómo lograrás entrar? Con un... Al ojo Mora ¿Y el toque de queda? ¿El toque de queda? Me da que eres como yo cuando tenía tu edad Hacía lo que me venía en gana Y lo aprovechaba al máximo Todos me querían por ello ¡Ay, qué tiempos! Encontrarás una estatua en el baño de prefectos Y la otra en la enfermería Buena suerte Y... Gracias ¡Ay, qué tiempos! ¡A lojo Mora! ¡A lojo Mora! Muy bien Estás dentro Recuerda Usa un encantamiento desilusionador Para que nadie te vea Bueno Bueno Quiero savoir ¡Al sook! ¡Al sook! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No haya ningún alumno en la enfermería por culpa de mi tentácula veneno. Ahora mismo no, pero hay muchos otros peligros y obstáculos que hacen que vengan a mí. Bueno, supongo que debo empezar las rondas. El profesor Black sabrá lo que hace, pero los alumnos... Hufflepuff y Ravenclaw... Reconozco una apuesta ganadora cuando la veo y Ravenclaw no iba a ganar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Hola, señor Moon. Tengo las lunas que me pidió recoger. ¡Cielos! Eres tan valiente como esperaba. ¡Qué buen comienzo! Si conseguimos más, quizá arroje algo de luz sobre quién es el responsable de esto. Al principio, claro, sospeché de Pips. Él provocó que Ron Coruscard, el anterior celador, se jubilase antes de tiempo con sus bufonerías intolerables. Pero eso no explica el Bogart de Hossmith, ¿verdad? ¡Claro que no! Con tu ayuda, estoy decidido a descubrir la identidad de mi torturador. Me intriga mucho. Me gustaría ayudar a resolver el misterio. Tú, joven, eres una persona rebosante de gentileza y erudición. Y tengo algo que ofrecerte a cambio de tu ayuda. Recuerda, las lunas solo pueden obtenerse de noche. Por ello, te animo a usar encantamientos desilusionadores si hace falta. Entendido. Mantendré los ojos abiertos. ¡Te lo agradezco! Ya sabía yo que hacía bien recurriendo a ti. Sigue así. Resolveremos el misterio. Hola. Me pregunto si podrías pasar por las tres escobas en algún momento. Quisiera que me ayudaras con algo. Como te dije, mi hermana Anne echa de menos Hogwarts y últimamente no está muy bien. Me gustaría aceptar tu oferta de ir a visitarla conmigo. Me voy a Felcroft dentro de nada. Espero que nos podamos ver allí. Está justo al sur de Hogwarts. Por cierto, espero que te las apañes con la maldición explosiva. Es una de mis favoritas. Ahora que ha ido a clase de animales, le he pedido a Dick que le ayude a usar la sala para que avance en sus estudios al respecto. Vaya a verle allí cuando pueda. No sé nada de mi tío Rowland desde hace bastante tiempo. Me tiene muy preocupada. ¿Podría reunirte conmigo en el patio? No. No sé nada de mi tío Rowland desde hace bastante tiempo. No sé nada de mi tío. 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 Gracias. 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 Perfecto para recoger y transportar animales. Oh, qué brisa más agradable. He estado pensando en lo que dijo la profesora Howin en la clase de animales, de que debería estudiar tantos animales como pueda por mi cuenta. También mencionó que los furtivos han estado rondando por la zona. Así que... Quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta. Es justo lo que pensaba Dick. ¿Lo ves? La sala sabía exactamente lo que necesitabas y, por suerte, Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el trincasaco. Venga, ven. Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo. Podemos irnos ya o puedes venir a por Dick cuando quieras partir. Todo listo para aprender a usar el trincasaco. ¡Bien! ¡A Dick le encanta salir! Fue una época oscura en la vida de Dick. Dick estaba al servicio del mago más cruel que haya conocido. Un furtivo desagradable. Un furtivo desagradable. Dick odiaba trabajar para él. Hizo cosas horribles a hermosos animales. En aquellos días, Dick envió por primera vez un trincasaco. Será agradable que se use para algo bueno. Hemos llegado. A Dick le gusta venir aquí a ver los animales, sobre todo los Puffskins que hay cerca. Estará bien mantenerlos a salvo. Solo tienes que acercarte, dirigir el trincasaco abierto hacia el Puffskin y para adentro. Muy bien. Vaya, no quieres. ¡Tienes uno! Ya pasó todo, cálmate. He rescatado a un Puffskin. Puedes rescatar tantos como guepan en el trincasaco. Los furtivos capturan Puffskins y, bueno, Dick no está seguro de qué hacen con ellos. Dick sabe que estarían más seguros contigo. No todos los animales serán tan fáciles de rescatar como un Puffskin. Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar, como un Jovergnol. De acuerdo. ¿Dónde los encuentro? Dick sabe de algunos al oeste. Tienen el nido en un gran árbol que da a Hogwarts, pero debemos ir con cuidado. Dick ha visto furtivos en la zona. Dick te verá allí cuando lo tengas todo listo. No. 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 Dick. ¿Continuamos? Ah, bien. Dick tenía miedo por ti con todos esos furtivos en la zona. Tal vez deberíamos trabajar deprisa. Los Joverknolls están en este árbol grande. Si sirve de algo, Dick ha visto usar leviosa para frenar animales voladores. Así es más fácil acercarse y usar el tren casaco. Iré a rescatar un Joverknoll entonces. Buena suerte. Dick esperará aquí. Leviosa. Tranquilínate. No voy a hacerte daño. Gracias. Lo diosa. Bien. Le diosa. Les brazos de la fuerza. Gracias, Beli. Lo diosa. El coño. La profesora Hagwin no se lo va a creer. Rescatea un yoberknol. Dick espera que a tu yoberknol le parezca cómodo el trincasaco. Los furtivos los buscan por sus plumas y no son muy amables al cogerlas. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe de una manada de mongalves que vive en un claro que se encuentra por este camino. Dick te verá allí. Hola, Dick. ¿Este es el claro que mencionabas? Sí, los mongalves se reúnen cerca del árbol grande con el patrón de la espiral delante, pero solo de noche, bajo la luz de la luna. Así que, por desgracia, salvo que puedas acelerar el tiempo, a veces deberás esperar al anochecer para verlos. Iré en busca de un mongalves, entonces. Dick estará esperando tu regreso. ¡No! 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 Me ha costado más que los otros, pero ya tengo un mongalves. Otro animal sano y salvo. Es una pena que no hayamos visto el baile de los mongalves. Es fantástico. Dick supone que has terminado. Ya rescatarás más animales. De momento, llevemos los que has reunido a la sala. Muy bien. Dick te verá en la sala cuando lo tengas todo listo. Ahí estás. Enseñemos a esos animales que ha rescatado su nuevo hogar. Pero, aquí no hay suficiente sitio para soltarlos. Imagínatelos corriendo sin control. Eso no estaría bien. Quizás, si piensas en qué necesitan tus animales, la habitación te ayude. Hmm... ¿En qué estabas pensando? ¡Cialos! ¡Lo conseguiste! ¿Conseguí el qué? Dick no sabe. Solo hay un modo de averiguarlo. Nos vemos dentro, cuando quieras. ¡Mira esto! ¡Es increíble! ¿Dónde estamos, Dick? Parece un sitio donde pueden vivir tus animales, como una especie de vivero. Tus animales se sentirán muy a gusto aquí. Tendrán una buena vida y estarán a salvo. Tal vez quieras soltarlos. Deja que vean su nuevo hogar. Deja que vean su nuevo hogar. ¿Dick cree que el vivero será un hogar adecuado para tus animales? Cierto. Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos. Dick también lo espera, pero si te quedas sin espacio, la señora Peck, de pelajes y plumas en Hogsmeade, te ayudará a buscarles un hogar. ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí. Es bien sabido que ayuda a cuidar animales necesitados y te los comprará a buen precio. Hablando de cuidados, los animales bien alimentados y cuidados te proporcionarán materiales mágicos valiosos, como el pelo de Pupskin, por ejemplo. Si reúnes algunos materiales mágicos de tus animales, Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Muy bien. Avisaré cuando tenga algo. Esté bien. No esísimo. No es así. No en problema, lo停店. Les hechos. Esas están sentidos. Chacen de bareces. Se encuentro pasen, piensas. Las compasen parte, te compasen parte, el torno, y acuércate. Las compasen parte de 2009, central de la colomera. Las compasen las cartas de auditores, pero casi te entrega de las aszas. Las compasen parte de oro, lo que es prepa. Las compasen parte de árbol y 100% no puede ser aprobado. Las compasen parte de la ropa, entrelajando alner a 50% de costas. ¡Gracias! 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 Tranquilízate, no voy a hacerte daño. ¡Gracias! 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 He conseguido materiales mágicos, Dick. Ahora, Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Primero, tienes que usar esta hechicería para invocar un telar encantado. ¿Un telar encantado? ¡Exacto! Te permitirá utilizar tus materiales mágicos para tejer magia en las hebras mismas de tu ropa. De modo que la ropa será más útil de distintas maneras. ¿Por qué no pruebas? Dick cree que te impresionará lo que puede hacer el telar. Muy bien, Dick. Iré a experimentar con el telar. ¡Gracias! 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 Ha salido bien. Debería enseñárselo a Dick. He usado el telar encantado, Dick. ¡Maravilloso! ¿Podré tejer magia aún más poderosa en mi ropa con el telar? ¡Sí! Rescatando animales aún más poderosos. Pero de momento, Dick sugiere que explores el vivero para que conozcas los animales que ya has rescatado. Gracias por la ayuda, Dick. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que hayas hecho testamento. ¿Ya vamos a otra aventura? ¡No deberías andar por ahí robando yelos duendes robados, ¿sabes? ¡No deberías estar aquí! ¡Defindo! ¡Con Fringo! ¡Tú liberaste a Nora Treadwell, ¿no? Pues vas a desear no haberlo hecho. ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Defindo! ¡Defindo! ¡Untendio! ¡Con Fringo! ¡Untendio! ¡Incendio! 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 ¡Ahora de cocina youros! ¡Ahora! ¡Incendio! Oh, muy fuerte. Es pelear. Inocente. ¿Pero qué diab... He visto billiwigs con más aguijón. ¡Susas a cesitar! ¡Cofrí! ¿Qué has hecho? ¡Difindo! ¿Y qué deberías? Incendio. ¡Es pelear, Bus! ¡Mi varita! ¡Cofríngo! ¡Párate ya! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡No necesito algo de ayuda! ¡Págalas por aquí! ¡Es pelear! ¡Reducta! ¡No! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Cofríngo! ¡Ereducta! ¡Es pelear! ¡Incendio! ¡رجal! ¡Sí! ¡Ay! ¡Esperen! Gracias por ver el video. 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 ¡Leglioso! ¡Gracias! ¡Leglioso! 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 Ya pasó todo. ¡Cálmate! ¡Leglioso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Podrías ayudar a un mago en apuros? ¡Gracias! 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 ¿Has llegado? ¿Disfrutando del paisaje? Vigilando un poco, nada más. Felcroft ya no es lo que era. Nadie se ha sentido a salvo aquí desde que los seguidores de Runrock se interesaron por ese edificio, el castillo de Rookwood. Mi tío Solomon fue a Auror y se niega a investigarlo, incluso después de que uno de ellos maldijera a Anne. Puede que con una varita, además. Oí a un duende referirse a los magos como portavaritas. ¿Se les prohíbe a los duendes tenerlas? Exactamente. Por eso estoy buscando respuestas. Si voy a curarla, necesito saber qué fue lo que pasó. Anne siempre fue la más traviesa de los tres. Lo que ya es decir, conociéndonos a Ominis y a mí. Espero que una visita sorpresa mía y de mi nueva amistad de Hogwarts la anime un poco. Igual me devuelve a la Anne que conocí. Venga, vamos a casa de mi tío. Por aquí. Feltcroft estaba antes más animado. Con los partidarios de Runrock merodeando por aquí, la gente permanece oculta. Aquí es. Mi hermana debería estar dentro. ¡Ajá! ¡Sebastián! ¿Dónde? Eso es lo que creo que es. Ya lo hemos hablado, chicos. Los higos secos no deshacen maldiciones. No es posible. Cuanto antes aceptes la realidad, mejor. Nos faltan cosas por probar. ¡No hay cura! ¿Por qué no lo aceptas? ¡Nunca! ¡Nunca lo aceptaré! Mira lo que has hecho. Anne, lo siento. Vete. Siento que hayas visto eso. Si no te importa, necesito estar a solas un poco. Pobre Sebastián. No era la visita que esperaba. ¡No era la visita! O sea, me lo acepto. Anne. ¡No! No! No! No, 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 no. ¡No! No, no, no! Siento lo de antes. Los brotes de dolor no son fáciles de sobrellevar. ¿Estás bien, Ann? No pretendía interrumpir. No lo has hecho, de verdad. Y estoy bien. El dolor de la maldición se produce por brotes y de repente no es culpa de nadie. Encantada de conocerte, por cierto. Acabas de entrar en quinto año, ¿no? Sebastián me habló de ti. Sí. Sebastián y yo nos conocimos durante un duelo bastante animado en defensa contra las artes oscuras. Ah, la querida profesora Hecat. Es una bruja poderosa y sabe mantener a raya a los alumnos como mi hermano y como yo. Hecho de menos Hogwarts. Pero tampoco me importaría estar en Felcroft si no fuera tan deprimente. Entre los duendes del castillo y mi tío peleándose con Sebastián cada vez que está en casa, esto ya no es el refugio acogedor que solía ser. Sebastián dijo que tu tío fue Auror, pero que se opuso a ir tras los seguidores de Runrock. La verdad es que no esperaba que se enfadara tanto como lo hizo. El tío Solomon está frustrado por lo que me pasó a mí y porque Sebastián cree que puede arreglarlo. No, tienen buena intención, lo sé. Pero mi tío tiene razón. Esta maldición no se puede deshacer. Lo presiento. Sebastián no puede aliviar mi dolor. Quizá tú puedas ayudarlo a entenderlo. Me temo que eso depende totalmente de Sebastián y parece muy decidido. Solo espero que no tarde mucho en darse cuenta de que su búsqueda es en vano. No, empiezo a estar cansada. Debería descansar. Gracias por pasarte por aquí. Te deseo lo mejor. Ese chico me pone de los nervios. Disculpe, señor Shallow. Ah, sí. Sebastián es tu amigo. Te pido perdón por mi sobrino. No sabe cuándo parar. Estaba a punto de ir a ver a Anne. ¿Vienes de la casa? ¿Cómo está? Está bien. Dijo que se iba a descansar. No hay forma de curarla. Puede ser que aún no haya descubierto el remedio. ¡Bah! Hablas como Sebastián. También crees que sabes más que los sanadores de San Mungo. Quizá los sanadores no lo sepan todo, señor. Sebastián está concentrado en encontrar una manera de ayudar a su hermana. Si hay un remedio, él lo encontrará. Tu fe en Sebastián no servirá de nada. Anne sufre una maldición de magia oscura y no es como si los duendes fueran a darnos explicaciones. Darle esperanza es cruel. Solo podemos intentar que Anne esté cómoda y no llamar la atención de los seguidores de Runrock. Con el debido respeto, señor, la esperanza podría mantener el ánimo de Anne. Quizá lo digas para bien, pero sé que es lo mejor para Anne y para Sebastián. Son iguales que mi testarudo hermano, Sebastián el que más. Si de verdad quieres ayudar, tendrás que asegurarte de que Sebastián hace lo que debe y no lo que quiere. No sabe el daño que puede causar si no se detiene. Espero que recuerdes lo que he dicho. Buen día. Debería ver cómo le va a Sebastián. ¿Por qué no me hace caso? Es mi hermana. ¿Cómo estás, Sebastián? Has visto de primera mano con lo que tengo que lidiar. Te pido disculpas por mi tío. Reconozco que no esperaba que se enfadara así. Siempre está enfadado. Desde que murieron mis padres. Empeoró cuando hirieron a Anne. De algún modo parece culparme de ello. No deja de decirme que soy igual que mi padre. Como si fuera un insulto. Soy yo quien intenta ayudarla. Él ha desistido simplemente. Tanto Anne como tu tío parecen convencidos de que no se puede hacer nada más por ella. Me niego a creer eso. El dolor de Anne no es solo físico. La ha cambiado por completo. Echo de menos a mi hermana. Y voy a recuperarla. Ven conmigo. Tengo que enseñarte dónde pasó. Los seguidores de Runrock son capaces de más de lo que cree la gente. No deberíamos infravalorarlos. Todos estos restos proceden de lo que sea que pase en esa casa abandonada. Están excavando en busca de algo. Ahí arriba. En esa meseta. Es donde maldijeron a Anne. Por aquí. ¿Hasta cuándo tenemos que rebuscar en estos restos? Runrock sabe lo que hace. Es un honor formar parte de... Es pelear. Aquí el único mato puede presentar de nuevo. Creo que no sabes con quién. Confringo. Protego. Confringo. Incentio. ¿Dónde saldrás con la tuya? Es pelear. Incentio. Confringo. Dipindo. Es pelear. Confringo. Confringo. Dipindo. Es pelear. Es pelear. Te lo que va a hacer. Has cometido tu último error. Dipindo. Es pelear. Incendio. Confringo. No descansaré. Perro ganado. Protego. Es pelear. Difícil. Incendio. Ahí está. Confirme. Es pelear. No, de verdad. No sabe nada. Incendio. Difícil. Confirme. ¡No! Confieso que ha sido peor de lo que había previsto. Intenté advertirte. ¡Reparo! Esos seguidores han tenido lo que se merecen. Estoy de acuerdo. Aquí es donde ocurrió. Olimos humo durante la noche. Cuando miramos afuera, vimos unas llamas procedentes de esta finca. Han echó a correr hacia el fuego antes de que mi tío y yo pudiéramos detenerla. Le preocupaba que hubiera heridos. Se topó con una horda de duendes que intentaba extinguir las llamas desesperadamente. De repente, surgió una voz gélida de algún punto del humo. A un niño se le ve, pero no se le oye. Y se produjo una explosión cegadora. Ni siquiera tuvo la opción de salir corriendo. Parece una reacción demasiado violenta contra una niña que deambulaba por ahí. ¿Qué intentaban ocultar? Eso digo yo, en efecto. Quizás sea agarrarse a un Billy Wigg ardiendo, pero algo me dice que puede que aquí haya algo que me lleve a quienquiera que maldijo a Anne. Podría ser la única manera de descubrir qué clase de magia le hizo daño. Así podría dar con una cura. Tal vez sí. Los seguidores están en todas partes, pero parece que pasan mucho tiempo aquí y es probable que oculten algo. Y en el castillo de Rookwood. ¿Qué, echamos un vistazo? Parece que han montado el campamento aquí por un motivo concreto. Tienen centros para todo. He oído que por todas partes se ven excavaciones... ¡Confrido! Es un misterio que el ministerio no haga nada. ¡Reparo! ¡Confrido! ¡Espelearmos! ¡Defindo! ¡Incendi! ¡Incendi! ¿Quién vivía aquí? Lleva abandonada desde que vivo aquí. Se dice que ahí vivía un profesor de Hogwarts hace signos. Pero no he oído nada más. ¡Incendi! ¡Incendi! Los seguidores de RUNROCK siempre van armados y están listos para luchar. Quizá valga la pena echar un vistazo a la casa. Este pozo me resulta familiar. ¡Sebastián! ¡Por aquí! ¿Crees que el fuego lo dañó la noche que maldijeron a Anne? Puede ser. Pero a mí esto me parece intencionado. ¡Buen edition! ¡ yet? ¡No! ¡ shaped y al nuevas costantählt brushes! ¡Haztermies! ¡Gracias! 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 ¡Incendio! ¡Resparo! ¡Difingo! ¡Incendio! ¡Con Fringo! ¡Depulso! ¡Acción! ¡Descendo! ¡Levioso! ¡Sebastián! He visto esto antes. ¿Esta casa, el pozo, el paisaje? ¿Qué dices? ¿Cuándo? ¡Sebastián! ¡Esta casa perteneció a una profesora de Hogwarts! ¡Hace cientos de años! ¿Quién? ¿Qué? Encontré un pensadero en la sección prohibida aquel día, con un recuerdo en el que aparecía esta casa. Había una niña y sequía. Los guardianes ya me habían enseñado otros recuerdos. La niña acabó siendo profesora en Hogwarts y se llamaba Isidora Morganac. Era una de los guardianes. ¿Los guardianes? ¿Como los de Quidditch? ¿Y has encontrado un pensadero en la biblioteca? Me he perdido. Sé que hay mucha información que asimilar. Ni siquiera se leen si yo lo comprendo del todo. Y no, no es como el Quidditch. Se hacen llamar guardianes porque protegen un tipo de conocimiento. Está relacionado con la cámara de Gringotts. A ver si lo he entendido bien. Ranrock y Rookwood te están buscando por algo que has encontrado en Gringotts, a donde llegaste por medio de un traslador. Ves rastros de una magia antigua que crees que Ranrock intenta controlar. ¿Y ahora has estado viendo recuerdos dejados por unos guardianes? Ah, y hace siglos esta casa era propiedad de una profesora de Hogwarts que pertenecía a esos guardianes que no son de Quidditch. Si no te conociera, creería que estás de broma. Si lo piensas puede resultar demasiado, ¿verdad? El caso es que tanto tú como yo tenemos buenas razones para registrar esta casa. Tú buscas respuestas sobre lo que le pasó a Anne y yo sobre los guardianes. Mira esto. ¿Alguien ha apilado aquí esto por algún motivo? ¿Está bloqueando algo? Solo hay un... ¡Expelliarmus! ¡Incendio! ¡Dicindo! Una escalera. ¿Por qué bloquear una escalera? Puede que aquí haya algo que merezca la pena. ¿Han dejado todo esto tirado sin más por aquí? Entiendo que buscan algo más grande. ¡Gracias! Parece que las entradas del diario son sobre los viajes de Isidora. No te lo vas a creer. Puedo ver la bóveda. ¿Como un sueño despierto? Porque a mí también me pasa. Sé que suena raro, pero... Si te soy sincero, ya nada que me digas me suena raro. Me alegro. Puedo ver la bóveda a través de este muro de piedra, como si fuera una ventana. Ya me ha pasado otras veces. Te escucho. Creo que tiene que ver con mi habilidad para ver rastros de magia antigua. Pero... Si dijiste que no la entendías. Y que no sabías cómo usarla. Es cierto. Y todavía no sé bien qué significa todo esto. Lo que sí sé es que esta habilidad me permite viajar por esas ventanas que veo. Espera. ¿Podemos ir a la bóveda directamente desde aquí? Ominis se va a quedar pasmado. Sí. Pero será mejor que no se lo digamos a nadie más por ahora. Ni siquiera a Ominis. Entendido. Muy bien. Pasadizo mágico antiguo, secreto e invisible. Allá vamos. Estoy por contener el aliento. Una entrada del diario de Isidora. Debería guardar esto. ¿Por qué no se ha traído aquí la puerta? Sebastián, mira. ¿Por qué esconder un tríptico aquí? Parece que falta algo. Una nota. Echemos un vistazo. ¿Algo de interés en la nota? Un símbolo rúnico. He visto símbolos similares utilizados por los guardianes. He estado pensando. Hace muchos años un guardián vivió en esa casa y Ranrock y sus seguidores estuvieron buscando allí. Has dicho que los duendes tienen alguna clase de esa magia antigua. ¿Crees que Ann está maldita con magia antigua? No lo puedo saber, pero no lo creo. No he visto rastro de ella cerca de tu hermana. Bien. Pero eso no significa que no sea magia antigua. Aún hay muchas cosas que no sabemos. Cierto. Quizás este tríptico nos guíe a alguna respuesta. Pues tendremos que descubrir qué significa todo esto. Pero ahora debo ver a Ominis. No te preocupes, no le diré nada. ¿Te he dicho que, por lo visto, Salazar Slytherin tenía un escriptor y un secreto aquí en Hogwarts? Pues no. Creo que vale la pena investigarlo. ¿Alguna idea de dónde puede estar dentro del castillo? Ni idea. Ominis lo acaba de descubrir. Te contaré lo que averigüé. No sabía que nuestra visita para ver a Ann acabaría así. Estoy hecho un lío. Pero me alegro de que me hayas contado todo lo que hiciste. Estaré en contacto. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Incendio! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!